¿Qué es BandLab? Bueno, BandLab es una página en la cual vos podés hacer música con música que ya está creada. Pero, esa música la podés modificar a tu estilo, a tu creatividad. Entonces, vos vas a tener una página en la cual vas a poder crear música sobre música ya creada, tanto en la web como en lo que sería tu smartphone. O sea que vas a poder crear tanto en la web como en el teléfono música. Entonces, vos lo que vas a hacer es utilizar bancos que ya están sobregrabados y vas a poder hacer tu propia música con esa música ya creada. Lo vas a poder hacer con cajas de ritmos, lo vas a poder hacer mezclando lo que ya está creado con lo que vos podés crear, usando tu creatividad para crear música. Así lo vas a hacer súper rápido. Bueno, entonces, cuando estás en la página, lo que vas a hacer aquí, por ejemplo, donde dice biblioteca, es donde vos vas a poder ver tus proyectos. Aquí están los proyectos que yo estoy creando, pero ¿cómo creas estos proyectos? Bueno, te venís acá a crear. Bien, y acá yo tengo el estudio. Este es el estudio que nosotros vemos en la web. Es importante que tengas internet. O sea, sin internet no va a funcionar, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué es tan buena y qué es lo bueno, ¿no? O sea, primero acá yo tengo una pista de audio. Acá yo, por ejemplo, tengo una caja de ritmo, una batería ahí. Y tengo algunos sim. Pero esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es mostrarles un poquito cómo funciona. Ustedes acá van a tener los bip, que son los pulsos, el compás y además la tonalidad en la que está la canción. Aquí van a tener como todo el reproductor, el play, el stop y para grabar el volumen. Y acá van a poder ustedes hacer lo que yo les decía, invitar a un amigo. Perfecto. O sea, invitar a alguien para compartir este proyecto. O sea, que los dos van a poder tener acceso al proyecto. Y ahí es como van a decir, bueno, vos te encargas de las voces, vos te encargas de lo que es la batería si sos batero, y vos te encargas de lo que es la guitarra. O sea, que pueden ser varios amigos. Inclusive pueden estar trabajando desde su casa en diferentes lugares varios amigos. Aquí lo van a guardar. Aquí le van a poner en esta parte de acá, le van a colocar el nombre. Y van a guardar lo que sería, esto queda guardado en la nube, el nombre del proyecto y bueno, y todos los ajustes. Pero aquí a la izquierda está lo más importante, que es que ustedes van a poder agregar pistas. Por ejemplo, si yo quiero agregar una pista acá, me va a dar esta opción de agregar una pista de voz, que acá esto se va a conectar al micrófono. Aquí yo voy a poner, voy a poder agregar lo que es la tarjeta de sonido o algún instrumento virtual, una caja de ritmos. Y bueno, y un montón de cosas. Bajo, guitarra, pero por ejemplo, si entramos en la caja de ritmos, aquí nos va a dar la opción de trabajar esta caja de ritmos. Entonces ustedes van a, siempre van a apretar aquí donde les muestra. Y aquí ustedes van a poder arreglar el ritmo. También ustedes esto lo pueden hacer desde el celular. Y desde el celular ustedes lo que van a ver es el mismo proceso. O sea, van a ver lo mismo. Va a ser diferente, pero van a tener las mismas opciones. Hay opciones diferentes en el celular y en la web, pero a la larga el proyecto va a ser lo mismo. Pero que está bueno también, que ustedes también tienen acá la posibilidad de agregar efectos. Agregar efectos a cada pista o al proyecto entero. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ustedes cuando van a agregar estos efectos, por ejemplo, si ustedes quieren que su música suene parecido a los 80, que tenga este tipo de configuraciones, acá van a aparecer un montón de plugins que son especiales y le van a hacer sonar esa música a lo que les está diciendo acá. O sea, a ese sonido. Entonces acá ustedes van a tener un ecualizador, van a tener diferentes efectos, compresores, como podemos ver acá, un estudio reverb. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto, vamos a ponerlo por acá. Esto es simplemente algo que yo todavía no subí, pero que voy a subir más adelante. Ya está registrado. Bien, es una chacarera. Entonces, eso que es simplemente una guitarra con un punteo, que esto es una pista que ya está grabada en otro lado, yo acá lo estoy masterizando, o sea, lo estoy ecualizando, le estoy haciendo todos los procesos de producción automáticos con lo que me da esta producción. O sea, esto que acá yo les acabo de decir que me suene tipo ochentoso. Si yo quiero buscar otra cosa, que acá tengo todo lo que puedo encontrar, por ejemplo, si me entro a Vintage, voy a ver que me suene tipo Pop 70. Entonces acá ya me cambió, ¿eh? Lo que es el tipo de ecualizador, lo que es el tipo de compresor. Bien, o sea, me da un montón de cosas que además yo las puedo ir preajustando. Ahora me va a sonar diferente. Perfecto, si yo quiero cambiarlo, por ejemplo, que suene más Funk 80 o más FUS 90, acá me va a cambiar, me va a dar otros efectos, otra ecualización. Por ejemplo, más metalero, evidentemente esto no es metal de los 90. Esto que estoy haciendo no me funciona ahí. Esto que estoy haciendo no me funciona para este material, pero simplemente para mostrarles las absorciones. Esto lo van a poder apreciar viendo cada proyecto que ustedes tienen. Evidentemente, si ustedes están compartiendo un proyecto, alguien se va a encargar de esto, porque tiene conocimientos. O si ustedes están haciéndolo solo, ustedes van a ir probando a ver cómo te sonaría si lo ecualizas de esta forma. Y además, con eso que vos estás viendo, vas a poder ir haciendo ajustes. Y vas a ir aprendiendo también los plugins que trae el editor de música. Entonces, esto no solo es un proyecto que vos estás haciendo de música, sino que tenés acá herramientas profesionales que suenan muy bien, que ya tienen sus propios presets, si vos no sos tan ducho. Entonces, esto en lo que es la web es una de las cosas más buenísimas que vos podés hacer, porque acá te muestra una forma de trabajar que es impresionante. Además, podés colocar tus instrumentos, tanto sean VST. Bueno, ahora vamos a bicharlo como nosotros lo podemos hacer también en el celular. Bueno, lo primero que vamos a ver es el ícono de BandLab ahí en rojo. Apretamos, entramos. Y aquí vamos a tener que si apretamos aquí abajo en la casita, vamos a tener una red social en la cual las personas que están utilizando esta aplicación están compartiendo su música. Por eso yo les decía que es también una red social. Como podemos ver, ellos comparten su música ya creada, que ya puede estar distribuida y ya están obteniendo regalías por esta música y la están haciendo conocida además de sus perfiles, ¿no? Entonces, eso está muy bueno. Pero además, como yo les mostraba, nosotros podemos ver acá lo mismo que veíamos en la PC. Acá vamos a entrar al mismo proyecto que vimos en la PC. Entonces, acá entramos a estudio. Y aquí tenemos lo mismo que estaba en la PC. Acá tenemos para grabar, podemos utilizar el teléfono también para grabar. Hay un detalle que lo están utilizando mucho los jóvenes hoy en día, lo vienen utilizándose hace mucho tiempo. Es que a veces los teléfonos graban con una calidad, la voz que está muy buena, con un brillito que está muy buena. Que a veces, para poder lograr ese brillito, necesitamos de micrófonos y ecualizaciones muy buenas. Eso es un pequeño detalle que les doy. Por eso muchos jóvenes de hoy en día han podido grabar discos con teléfono. Entonces, nosotros tenemos acá para grabar, acá arriba la primer pista. Puede ser audio, puede ser un track que ya está grabado en otro programa. Podemos, por ejemplo, utilizar un instrumento virtual. Y acá tengo la batería. Esto sería cuestión de acostumbrarme. Perfecto. También puedo utilizar otro instrumento virtual. Para ir probando. Acá tengo una octava grave y acá una aguda para trabajar con los dos dedos. Pero, algo que es muy importante acá es lo que vamos a ver ahora, que yo le puedo agregar una caja de ritmo. Acá en las opciones agregamos una loopera, y acá me va a ofrecer diferentes bancos de sonidos ya creados, que yo, como les decía, ustedes pueden utilizar. Ustedes pueden utilizar estos sonidos y ustedes pueden distribuirlos. Ahora la idea es que ustedes, si utilizan estos sonidos pregrabados, pre-creados, los utilicen con creatividad. No los hagan iguales a como los hace todo el mundo. Porque si no, o sea, están haciendo una copia. Ustedes tienen que aprovechar este sonido. A ver, ¿cómo se entiende esto? Si yo me compro un teclado, por ejemplo, un teclado Yamaha, ese teclado va a sonar siempre igual. Si varias personas se compran el mismo teclado o el mismo modelo, varias personas van a crear música con ese teclado. Pero, evidentemente, la creatividad va a ser de que eso no suene igual. O sea, el violín, el piano, va a sonar igual a todo el mundo. Y acá va a ser lo mismo. Si yo utilizo un banco que suene igual, tengo que tener mi propia creatividad para poder utilizarlo. Entonces, ustedes van a poder utilizar esto sin problemas de copyright. Van a poder vender su música, distribuir su música. Suponete que te gustó esta acá arriba, ¿no? O la vas a poder escuchar primero acá. Bien. Te gusta este sonido. Quieres utilizar esta batería. Entonces, apretás acá en el más y entras. Acá te va a decir si querés fijar el tiempo y la clave. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo creado un proyecto, lo que esté sonando acá, estos samplers, se van a adaptar al proyecto. Y eso está muy bueno. Yo en este caso le voy a decir que no, porque simplemente para mostrarles. Entonces, ustedes acá tienen sonidos pregrabados. Evidentemente, esto es bastante básico, pero para la música que se hace hoy en día, esto ha sido fabuloso para muchos artistas que hacen reggae, tom, trap. Bueno, en fin. Muchos jóvenes que han hecho música con su teléfono. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo arranco acá y hago sonar esto, simplemente lo aprieto y ahora le pongo un clic. Entonces, ahí ya me está sonando. Bien. Y ahí yo voy experimentando. Vamos a agregar y un bajo. Un sin y un bajo. Y ahora voy cambiando. Bueno, muy bien. Entonces, como pudieron ver ahí, ¿qué sucede? Que yo voy creando música, bases musicales, en las cuales yo después les puedo agregar instrumentos virtuales, les puedo agregar instrumentos reales, les puedo agregar voces, les puedo agregar guitarras reales, bajos, lo que yo quiera. Y ahí está la creatividad. Evidentemente, yo voy a apretar abajo y voy a poner a grabar y voy a poner a grabar todo esto. Lo bueno de esto es que yo a esto lo puedo después desde la PC, lo puedo descargar y puedo utilizar todos estos sonidos para utilizarlos en otras plataformas. Pero acá yo creo que lo más importante es que te da un montón de herramientas gratuitas en las cuales vos podés hacer cosas brillantes con un nivel espectacular que podés aprovechar para hacer tu música y hacer música mucho más rápido y impulsar tu propia creatividad. Evidentemente, fue un pantallazo para que ustedes vean porque tiene muchas cosas, muchos detalles que se tienen que hacer duchos, tienen que probarlo, ¿Y qué es lo bueno? Que esto yo puedo hacerlo en mi casa, lo puedo hacer en el celular. O sea, en mi casa yo tengo, de repente, mi tarjeta de audio, mis micrófonos, mis cosas, mis instrumentos. Ahí voy grabando y haciendo las cosas. Entonces, cuando yo estoy en vacaciones, estoy en el trabajo, estoy en un lugar donde estoy aburrido, donde estoy... Inclusive, hasta estoy melancólico porque quiero hacerme música. Bueno, lo hago desde el teléfono. Y en el mismo proyecto ya lo voy escuchando y lo puedo ir ecualizando, le puedo dar... Haciendo en las mismas secuelas. O sea, lo mismo que hago en la PC y lo puedo hacer en el teléfono. Y eso es genial. Y además, si no tenés el presupuesto para poder grabar, o sea, tener una PC, tener todo un home studio, tenés un teléfono y desde el teléfono podés crear música. Porque el sonido de la voz, y eso es un detalle que yo he notado, cuando vos grabás, a veces, con algunos tipos de celulares, y no estoy hablando de que sean caros, porque no necesitas un celular caro para trabajar esto, con un estándar ya está, a veces la voz del celular sale muy buena, que algunos micrófonos que son caros, no los sacás. Como que ya viene con una ecualización, un brillito, un tonito, a veces sale hasta con una ruptura grutural que hay muchos micrófonos de condensador muy buenos que no lo traen. Y eso es una ventaja también. Es como un aliciente que les doy para que... Es cuestión de probar, ¿no? Para que ustedes vayan probando y vayan viendo una cosa y otra. Porque a veces grabarlo en el celular tiene una cosa, y grabarlo en tu home studio tiene otra. Capaz que las podés mezclar. Bueno, ahí está la creatividad. La creatividad nace de experimentar, la experimentación. El método científico ha hecho cosas increíbles y así nació todo, ¿no? O sea que todo está ahí para que vos lo puedas crear. Creatividad, crear. Crea música, disfrutala. Y para eso te lo compartí. Te mando un abrazo.